Ya, ya, al fondo, al fondo, yo quiero verlos todos al fondo Mano arriba por la calle, ey Mano arriba por la calle, ey Mano arriba por la calle, tres, dos, uno De elementos no saben nada mi homie Porque no saben la diferencia entre popin y loki Yo soy hip hop underground porque yo no bailo Pero aquí me siento en mi house Oh, pero esto es de cachivaches Yo tomo H2O y me siento hip hop porque son dos H's Disculpame la verdad, este rapero es como el solo No rapea na Eso es verdad, pero aunque tenga plata siempre le dicen ah Por eso que pongo el doble, yo rapeo igual gas Porque yo soy noble, ey Tú no eres noble y no vales doble Cállate hombre, que yo te gano por flow, no por nombre Este rapero lo hace muy fashion Que se tome mi leche pa' ver si toma más calcio Yo le alucinio porque con las letras a me estoy en el exterminio Cada vez que pongo en esta city Él solamente sabe de rap, yo de breakdance y de graffiti Yo de breakdance y de graffiti porque eso evita guerras Como el breakdance debajo de la tierra También en el aire y el agua para tomar Este viento es elemental Pero a su ego cuando yo rimo siempre le prendo fuego Yo tengo letra como cancha Y en breakdance quiso hacer una bandera y quedo como cucaracha Este mejor se me calla porque nada habla Quería tabla periódica, le dio el periódico y le dieron tabla Así que cállate mi hermano que es real Elementos líricos en el instrumental Yo soy el mejor elemento Porque dentro de mi corazón tengo el mejor sentimiento Sabes como yo vacuno Hablar de la tabla periódica no sabe ni la tabla del uno No me sé la tabla del uno porque no estoy en ese formato Pero si sé rapear y matar a mi contrincante En cuatro por cuatro Analiza que yo llego y me relato Ey, eso fue otro extracto Pero se trago en la última Tiene el elemento de la gente estúpida Porque yo tengo este valium Este imbécil que piensa que existe el adamantium Ey, 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 para, para, para Por favor, que son estúpidos Díselos en la cara Ey, lo acabaste de decir Eso fue un elemento que te hizo ir Pero yo soy aquí el rey Porque este está más rayado que los platos del DJ Porque rapeando yo tengo este nivel Aquí rapeando soy un clásico Cual DJ Kool Kerk Pero es que no sé si tengo más actitud Terminaba coloteado, terminaba Perú No, terminaba el rap o el school Y que el DJ que habría juegao Elementos más que tú ¡Bien! ¡Bopopo! Pero como si lo hubieran disfrutado ¡Sí! ¡Que fue pura calle! ¡Anímense, anímense, vamos! ¡Ahora! Eso es para ustedes, para que se... ¡Uh! Jurado En tres Dos Uno Es una réplica Cuatro por cuatro Libre DJ Manos arriba Toda la gente Libre Temática No hay temática No hay temática Todo es libre Ok ¿Estamos listos, Balleste? Sí Gente que fue empilente Con la mano arriba Para arriba Pura calle 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 Porque esta No la ganas ¡Uh! Pero que porquería Eso estaba más preparado Que la coreografía Cuando yo sento mis rimas Hago que muevan las cinturas Hasta la lady latina Eso está muy bueno En este momento Él mueve la cintura Yo muevo el pensamiento Hay diferencia En este momento Pero hasta que quede muerto Con el brin Muevo el cuerpo Pero es mala persona Yo muevo el conocimiento Y también las neuronas Pero yo suento el misil Habla de inteligencia Pero es más imbécil Cabeza es real Me conoce de la gente Comenta que en este momento Soy extraordinario Canta que lo hago Suena muy legendario Eso es flow Y salió del barrio También se llama Moverse en el escenario ¡Ey! Siempre la nota Por eso que vengo Yo paso de ronda Como suena mi compa Le gané con la onda Con la onda Sonó tu actitud Mira que está pasando De tu crew El paso del robot De actitud 2.0 En tu cara Y en Perú ¡Aaah! Pero es un payaso Cuando se rima Con la gente Yo lo traspaso Que me alcen el brazo El robot Yo le gano Con la de Michael Jackson ¡Aaah! ¡Se lo están gozando! ¡Como estamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hot! ¡Jurado! En tres En dos En uno ¡Balleste! Un aplauso para Michael Jackson ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!